Vamos a cucharadas. Vamos a cucharadas. Vamos a cucharadas de la tortilla, yo dije que es un corte que me aline la licora. Es que es ajena. Sí, ya se agrega. ¿Y las cucharitas también? No, dan un muy rico ya. Vamos a caer eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién descubrió alguien que usted? La lista, me da favor. ¿Quién tiene la lista? ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este es Siloé Siloé Siloé, le hacemos a lo para el mundo entero en gastronomía de cena de Siloé. Gastronomía de cena en Siloé. Y este... ahí estamos a 4 de diciembre de 2015 con el profesor Ezequiel de Sena Palmira. Y estos programas son gracias a la señora Calera, la señora Calero y al Sena Palmira, los ingenieros Alejandro y Aldemar. Y con el profesor Ezequiel que es el centro.